Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario, versión gitana. En alguna parte del mundo me agarró esto y quiero platicárselos y quiero compartírselos porque... Ya se los había advertido yo en algunas ocasiones en el pasado, yo se los había dicho. Ustedes no quisieron escucharme, tal vez algunos me tildaron de loco. En el Carpool Karaoke de James Corden, en realidad, no se maneja. Yo les había platicado sobre el volante en algún momento y les compartí como que algunos datos, ¿no? De que yo empecé a hacer esto porque me nació. No quiero decir que soy el güey más original del mundo, que nadie nunca antes lo había intentado o había tenido un guiño parecido a lo que hacía. Pero dentro de lo difícil que es encontrar el hilo negro actualmente para hacer contenidos, algo muy positivo, algo muy chido es encontrar tu sello propio dentro de lo mismo que ya está establecido que puedes tomar, que te puedes inspirar y que puedes hacer tu versión de las cosas. Es el caso del escorpión al volante y les dije en aquel momento las diferencias. Una de las diferencias que les dije fue justamente lo que se hizo viral en los últimos días sobre cómo graba James Corden. Lo vieron en las calles de Los Ángeles grabando el Carpool Karaoke con Justin Bieber, siendo arrastrado por una grúa, siendo arrastrado por un remolque. O sea, él nunca maneja. En su momento también se los dije. La seguridad de las grandes estrellas de la música y de Hollywood tiene que estar bien controlada. No es de gratis que James Corden suba a Madonna y a la esposa de Obama y a cualquier cantidad de actores y cantantes que se le ocurra. Pues obviamente porque los sistemas de seguridad tienen bien controlada la situación. La calidad con la que graba este brother pues también llama la atención que jamás se obscurece la imagen. Siempre está bien iluminadito y pues eso te hace pensar que o no hay puentes, o no hay árboles, o no hay edificios, o no hay ninguna sombra que interfiera en el camino. Eso no es cierto. Lo que pasa es que siempre está bien iluminado, hay lámparas, etcétera, etcétera. Que por seguridad obviamente no puedes traer tú colgando por todas partes porque se te puede caer simplemente por tu propia economía. Se te puede caer la lámpara y ya valió madre. O el hecho de tener una luz de frente tampoco te da una perfecta visibilidad. Me ha pasado un par de veces. Y debut y despedida. Hay pocos videos de escorpión al volante en la noche porque es un problema tener la luz aquí pegándote de frente. Y vuelvo al punto. Yo lo que trato de hacer es que también la ciudad en donde estoy pues forme parte de los protagonistas del video. Hay veces que simplemente sirve como ambientación de que voy en la carretera, que voy en el freeway, que voy en alguna parte del mundo y ustedes empiezan a checar el panorama. Y en otras ocasiones se presta para empezar a saludar a la gente en la calle. Y entonces también a ustedes los hago partícipes del video. No solamente se pone a la estrella así inalcanzable para que ustedes la vean de lejito, sino les consta, si ustedes me han visto en la calle con el escorpión al volante, se acercan, jamás se les niega una foto, se echa desmadre con ustedes y forman parte ustedes también del contenido de los protagonistas de ese ambiente. Ya sea que quieran interactuar conmigo como escorpión o que quieran interactuar con la estrella invitada de ese momento. Y eso a mí me parece padrísimo y no lo he visto en ninguna otra versión de ninguna otra parte del futuro, del pasado, del pospretérito de videos que se hacen sobre ruedas, que se hacen en el carro. Eso me encanta y eso lo voy a seguir haciendo. Así que si usted, señor, señorita, niño o niña, tiene las dudas de que si realmente manejo o no, pues ahí está. También hay muchos videos en los que de repente me bajo, me bajo del carro, que se me apaga el carro, con Platanito nos pusieron araña allá en la Ciudad de México, con Armando nos íbamos a agarrar a madras con unos cosas que despachaban gas. Con Vivi Castrillón nos bajamos a Chavis Bailongo, con Eugenio Derbez bajamos a hacer como el striptease y demás, con Lupillo Rivera hace poquito íbamos por Hollywood Boulevard, la gente se acercaba y cotorreábamos, saludábamos a los de los camiones, se acercaban a tomarnos fotos, selfies. ¡Está padre! A mí me encanta eso y es parte de los sellos que siempre voy a conservar y que me va a encantar y que ustedes sean parte de esto. Y así que no es una, ni dos, ni tres, muchas personas que lo han vivido y que han tenido de cerca la oportunidad de tener alguna participación, aunque sea mínima, en el escorpión al volante. Pero hace poco supe lo que se siente grabar como James Corden. Pronto les compartiré un anecdotario de lo que estamos haciendo en Estados Unidos. Estamos por estrenar un programa de televisión súper, súper chido, que se llama Nos cayó a la noche con Alex Montiel. Y como parte de las cortinillas de entrada, pues es un recorrido por las calles de Hollywood. Estuvo padrísimo, estuvo increíble. Algunas personas empezaron en el Twitter con esto de James Corden, muchos me empezaron a echar porras así diciéndole al escorpión, no, el escorpión es mi dios porque él sí maneja y qué chido. O sea, como una vibra bien chida, ¿no? Subiéndose todos al tren del mamen, pero estaba padrísimo recibir como ese cariño de carambola. Así que muchas, muchas gracias. Pero algunas personas dijeron, no, es que eso no es profesional. No es lo mismo ser profesional a tener un chingo de barro. No es lo mismo resolver con pocos elementos que tener todos los juguetes y toda la infraestructura y todo para gastarte en que cada quien haga una cosa. Los productores independientes, así, no lo digo con soberbia, porque producimos cosas, nada más, producimos del verbo hacer cosas. Los que hemos crecido en esta independencia, hemos sabido encontrar la forma de resolver las cosas nosotros mismos. Y sí, hacemos chamba que a veces se necesitan tres o cuatro personas para armarla, pero nosotros la absorbemos y empezamos a encontrar cosas muy prácticas. Ya tenemos literalmente años haciendo el escorpión al volante, sabemos dónde colocar las cámaras. Lo ideal es que tengamos a alguien de audio atrás. Siempre está un camarógrafo en el asiento trasero. ¿Para qué? Pues precisamente para agarrar lo que hay de fuera. Lo que hace James Corden y otras personas no lo tienen porque simplemente importa lo de adentro, lo que pasa afuera. Pues es como si no existiera, eso está gacho. Entonces, por eso tenemos esa cámara que va apuntando hacia las cosas que están sucediendo afuera, a los alrededores. Todo de forma profesional. El audio siempre tratamos que sea de la mejor calidad. Hay corrección de color, hay edición. Hacemos todo lo que está en nuestras manos para hacerlo chingón. Ahora que estamos haciendo esta colaboración con Estrella TV para hacer un programa de televisión, pues obviamente hay más gente involucrada y se pueden hacer las cosas distintas. Entonces, de entrada, ojo, algunas personas empezaron a decir no, es que el escorpión hace eso de forma ilegal. Primero me jodían con que estar manejando con máscara, eso es totalmente una tontería, no es ilegal manejar con máscara jamás. Aunado a esto, decían, no, es que eso nada más lo hace en México. Quiero ver que vaya a Estados Unidos, a ver si lo dejan. He grabado en Miami, en Los Ángeles, en Rusia, en México, en diferentes partes del mundo y hasta saludos a los policías y no hay problema porque no es ilegal. No estás haciendo nada malo. Y vuelvo al punto. Resulta que con Estrella TV nos dicen, oye, queremos hacer esto, pero es una cortinilla de entrada. Ojo, no es un escorpión al volante. Es retratar el concepto del escorpión al volante, pero se necesitaba hacer de noche. Entonces necesitábamos que estuviera bien iluminado todo el carro, no solamente el interior. Consiguieron un carro descapotable, precioso, clásico, pero todo el carro debe estar bien iluminado. Y además lo van a grabar con cámaras de cine. Se necesitaba un camión, sí, es un camión, ¿no? Que arrastrara el carro porque además le iban a meter una grúa. ¿Dónde iba? Ni modo que en el cofre se metieran los camarógrafos y las luces y la grúa y el operador de la grúa. Entonces, ¿cuántas personas estaban, George? Subidas. Como 12 personas. Una producción chigón. Y nada más es para la entrada, la cortinilla. Obviamente esa es la presentación de cada programa, entonces debe quedar bien chida. Y creo que el resultado está bien cool. Salieron algunos promos, entre ellos salen imágenes de ese día. Próximamente los que hayó la noche con Alex Montiel, no se lo pierdan, a las 9, 8, centro, de lunes a viernes, aquí en Estados Unidos. Y los que han preguntado en el resto del planeta cómo lo ven, tienen que checar ese sistema de cable de televisión privada, si tienen el canal de Estrella TV. Yo en México lo tengo en Roku. Ahí carga directamente esos contenidos, entonces está bastante bueno, ahí lo pueden ver. Y si no, a través de, obviamente, de los canales de la lata de combo de Scorpion, vamos a estar poniéndole lo mejor de él, algunas cosas detrás de cámaras, algunos clips, les va a encantar. ¡Suscríbete al canal! Lunes 3 de febrero, una nueva era comienza. Va a estar increíble. El estreno de... Hola Noche. Conducido por Alex Montiel. Bienvenidos, amigos míos. El creador del escorpión dorado. ¡Pelucha con el estuche! Y es una cortinilla que cuánto irá a durar, güey. ¿20 segundos? ¿30 segundos máximo en cada programa va a salir? Pero eso es lo que va a durar. Va a perdurar y va a ser parte de los sellos del programa, con algo muy identificable para la gente de lo que hemos hecho. Grabamos primero la parte en la que yo voy manejando como Scorpion dorado. Ustedes saben que por lo de Will Smith, me tuve que hacer un Will Smith. Me hizo un Will Smith, pero ya me lo emparejé. Entonces quedó ahí como muy chiquito el peluche en el estuche y le hicieron unos retoques. Ya iba como cantando, manejando, haciéndole ahí a la rajalada. En ese mismo carro grabamos en la mañana. O sea, sí sirve el carro, porque grabamos en la tardecita lo de Lupillo Rivera. El punto es que el escorpión dorado me encuentra, me sube al auto y después seguimos más adelante. Nos encontramos a Manu y a Xuxo y lo subimos también. Y empezamos a darle vueltas ahí por todo Hollywood Boulevard. Así es, muchachos. Estamos en Hollywood. Oficialmente es mi primer grabación hollywoodense. ¿Estamos de acuerdo? No dije que sea una película. No dije que voy a ganar un Oscar. Pero ya, güey. Ya por lo menos ya tengo algo que contar si me muero ahorita saliendo de este edificio. El punto es que... Bueno, no lo voy a contar, ¿no? Si me muero. Ya no tengo que contar. ¡Maldita ciudadana! No tengo nada. El punto es que estuvo bien padre. ¡Qué madriza, güey! ¿A qué hora empezamos a grabar? A las 7. 7 de la noche empezamos y terminamos 1 de la mañana. Nos agarró la lluvia. Nos cayó de la noche y nos agarró la lluvia. Podríamos hacer otro programa. Un spin-off. Nos agarró la lluvia. Y entonces eso favoreció en la imagen. Pero en algún momento estábamos dormidos en la camioneta. Estábamos como media hora para hacer unas tomas. Y yo... Nosotros nos fuimos a dormir en la camioneta así, güey. Como... Pues, güey. Como banda de prepa, güey. Que va por un road tripacito. Estuvo divertido. Fue una súper madriza. Pero nos la pasamos muy bien. La gente reaccionando súper chido. Respetando. La gente normal, la que iba pasando. Es que no sé cómo describirlo. Que me reconocía, me saludaba y todo, respetando chido. Así de... Pero es una producción como con mucha gente involucrada. Entonces nos iban siguiendo unos motociclistas, unos policías para cuidarnos, para irnos abriendo el paso, para que no pasara nada. Porque déjenme decirles, muchachos. Algunas personas... Y a mí me pasó, ¿no? Fue lo primero que me súper sorprendió de Hollywood como tal. Muchas personas tienen en la imagen Hollywood como glamour. Pero Hollywood Boulevard en el día a día no es una zona tan chida, ¿eh? Es una zona muy turística, pero a la vez se combina con una banda bien pesada. Mucho homeless, mucho malilla, mucho wexy que hacer. Y entonces nos gritaban como de lejos, pero como veníamos cuidados, pues entonces no hubo tanto problema, ¿no? Nos decían... Como que nos gritan groserías, ¿no? O algo así. Y así, chido. Y así, bien. Yo nada más me imaginaba como que me estaban diciendo cosas bonitas. Y ya... Ah, sí, hermano. Te amo. Entonces estuvo bueno. Y hay gente que sí nos reconocía que iban como de turistas o son más lugareños, decentes. Más hombres de bien que tienen acceso a los contenidos y pues a lo mejor nos ubicaban. Entonces muchas gracias a todos los que tiraban buena onda. El punto es que estuvo bien chido. Estuvo padre, fue una madriza. Todo lo que hemos estado haciendo acá ha sido una súper madriza, pero nos encanta. Y estamos trabajando con todo para darles un programa de súper, súper calidad que esté muy entretenido, que esté muy chido. Hemos ya grabado varios programas y como se los dije, el 3 de febrero comienza al aire el programa. Así que application. Pues ya está. Por lo menos por algunos minutos, por algunas horas sentir lo que vive James Corden en el día a día. Tal vez y solamente tal vez esa sea la diferencia para empezar a subir estrellas internacionales. Y bueno, si estamos de acuerdo, ustedes díganme si estoy mal. Valdría la pena, ¿no? Empezar a hacer este tipo de cosas en una producción. En la medida de nuestras posibilidades, tener ese apoyo de seguridad para que se aviente a subirse Will Smith, subirse Ben Johnson, a subirse al volante. Cualquier cantidad de actores chidos que seguramente ustedes les va a encantar y tener la oportunidad de ver esa interacción con el escorpión dorado. Y bueno, si más adelante se dan las cosas, pues bueno, lo haremos así. Lo haremos de alguna forma u otra para que sea lograble y que podamos entregarles ese escorpión al volante con el artista que ustedes se imaginen. Estaría padre, por lo menos. Esa es la pretensión. Nos moriremos en la raya intentándolo. Muchachos, espero que les haya gustado este anecdotario. Espero que le den like y espero que se suscriban y espero muchas cosas de ustedes. Ojalá comenten también de qué otro anecdotario les gustaría saber. Mientras tanto, síganme en las redes sociales, pasenla chido y nos vemos en el cine. Bye.